Gracias señores, nos vemos dentro de un ratito con mi negra grande de Cuba. Dios dio al mundo una bella isla llamada Cuba. En Cuba nació lo que conocemos como la salsa. Y Cuba dio al mundo a la máxima expresión de nuestra música. Para propagar con orgullo lo que es la música de nuestro pueblo, Dios nos trajo a la primera lama de la salsa. La guarachera del mundo, Salia Cruz. ¡Vinagra Bella! ¡No! ¡No puede ser! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Dios mira, lo dije ahora, Cuba y Venezuela, tremenda escuela. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Aunque lo dude el mundo, que el mundo lo dude, cariño, somos los primeros. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Pero yo siempre las miro, que las respeto, mira, porque es la primera. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Ay, yo así te quiero, Venezuela, y también quiero a este negro, que bueno. Aparase, aparase, me tributo a esta mujer, tributo a esta bella mujer. El mundo se siente orgulloso de tener un malo arte como mi negra, querida, que es tu bella. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Cuba, 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 como lo quiero. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Ay, hicimos sabroso este son, por el mundo entero. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Mira, ahora soy cantante, antes fui taxista y camionero. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Ay, de los primeros hasta el sueño, logrado derral mercado. Sí, señor, que se llaman. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Seguimos cantando, vamos a ver qué tiene el maestro. Señor Lucio Oscar de León, son de los primeros. Ay, señor Lucio Oscar de León, somos los primeros. Gracias. Gracias. Por fin, vinagra. Muchas gracias. Nos dábamos lo que queríamos. Estoy sumamente agradecido. Por... Por fin, vinagra. Un aplauso, un aplauso para los primeros de máxima de este espectáculo. Gracias. Te dejo la hora para que sigan disfrutando y haciendo gozar a esta gente. Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias, muchas gracias.